Los cascos no solamente te protege, que es lo que debe hacer cualquier casco, sino que te da un confort diferente porque puedes tener el tema de las direccionales, porque puedes tener el tema de escuchar música, contestar llamadas. Lo más importante acá es que las personas confíen y disfruten a la hora de comprar en línea y Golatin Go se centra en esa experiencia de clientes. Cuando tú acercas tu teléfono y lees este código, te descarga una aplicación y por medio de esta aplicación lo puedes conectar por medio de Bluetooth a tu teléfono y así el casco y tu teléfono van a estar conectados. Todo en general está avanzando, desde los relojes hasta el deporte. En este caso, estos cascos se integran con la tecnología para brindar una mayor seguridad y también mayores comodidades. Quiero invitar de manera cordial a todas las personas que nos están viendo en este momento para que hagan parte de esta nueva ola de emprendimiento, para que realmente logren sacar el mayor provecho a esta pandemia que nos sacudió durísimo y nos mostró que realmente el mundo ya es digital. No tengan miedo, láncense, vayan emprendiendo, pero sobre todo si deciden emprender, asegúrense que la tecnología esté de su lado.